hola en el vídeo de hoy les voy a enseñar este outfit con onesies de los que vendemos en la tiendita de baby space tienda ya saben que el link de la página la pueden encontrar en la descripción del vídeo si no nos pueden buscar así en instagram y en facebook como baby space tienda y tenemos onesies en talla chica mediana grande y extra grande y esta es la el nuevo modelo que que sacamos que es de animalitos con helado y así dona y pues se los quería enseñar aquí lo combine con un overall café que tengo que ya no me quedo porque se encogió este lo compré aquí en una tienda de aquí del centro de mi ciudad también pues ya se le cayó el otro tirante porque ya está muy liguito pero siento que combina bien porque tiene como café clarito y así combina como con los barquillos y con los helados el que yo traigo es talla mediana pero la verdad la tela estira bastante bien y No, 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 no No, 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 no Y lo compré en el tianguis Lo compré, ya tiene mucha que la compré esa faldita En el tianguis Y Traigo una tiara Que compré en el centro también Que se me hizo súper bonita Compré dos, esa y otra dorada Que me voy a poner con otro outfit Ahorita lo ven Y de pañal traigo Un super dry kit Que nada más les voy a enseñar poquito Porque si no me regan Que nada más les voy a enseñar Que nada más les voy a enseñar Que nada más les voy a enseñar Gracias por ver el video. Y para el siguiente outfit, se me hizo que iba muy bien ese chupón rojo que dice te quiero, que me regaló Ana. Gracias. Y esa faldita, que es como un overall falda rojo, ese también lo compré en el centro. Obviamente no lo uso así como para el diario porque me queda súper cortito. Pero pues aquí lo combiné con otro onesie. Este es de los que hacemos personalizados. Este es de Goku, pero pueden hacerlo de lo que ustedes quieran. Pueden mandarlo a estampar de ese tamaño la impresión en el personaje que quieran. Y las medias las tengo del twerk, de presentaciones que hemos tenido y así usamos esas medias. Y se me hizo que iban bien porque son blancas y combinan. Y ahí me falló que traía la donita rosa. Es porque esa no combinaba. Aquí estoy usando otro de los onesies personalizados. Este es de poni, ese ya lo habían visto en otros videos. Pero aquí lo combiné con una faldita de Sailor. De esas que vienen en el, que es un onesie de Sailor y con el conjunto viene con la faldita. Nada más que aquí pues usé la pura falda. Y medias rositas de rayas. Que no me quedan. Son de esas que, bueno, las pedí por Wish, creo. Y están, pues vienen muy chiquitas para mis patas. Para mis patas de jamón. Aquí se ve un poco mejor. Y combiné con este chupón. Que es de gatito. Ese lo compré en la BDLMX. Y el changuito lo compré en Walmart en oferta. Y la tiara que les comentaba. Se me hizo que quedó bien. Nada más que, no sé. Luego con colores pasteles me siento un poco incómoda. Incómoda. La BDLMX Y este, es el último outfit que creo que es el que más me gusta. Porque son colores oscuros y no sé. Siento que se me ven mejor. Y es el, el onesie de zorrito que a mí me encanta. Ese, ese modelo porque es gris. Ya nos quedan pocas piezas. Y este, tienen pues los zorritos. Y se me hizo que, se me hace que combina bien con esta faldita negra. Es una falda short. Que también uso para, para bailar. Por eso ya, pues ya más o menos, sé cómo me queda. Y aparte tiene mucho vuelo como para bailar. Y lo combiné con las, la diademia de pompones negros. Y con unas medias negras también que ahí tenía. De esas que son hasta la, a medio muslo. Y ya, creo que ese fue el que más me gustó. Déjenme en los comentarios cuál les gustó a ustedes. O cuál, qué combinarían con qué. Y gracias por ver el video. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.